Libertad de Paraguay y River Plate estarán jugando en el marco de la Copa Libertadores. Los dos le ganaron a Deportivo Táchira, pero Libertad perdió con Nacional de Uruguay. Y después de eso se recuperó en su torneo local, el torneo paraguayo. El equipo de Libertad que siempre ha dado guerra a River, no es el mejor River de los últimos tiempos, ni ser que ano, quiere decir que Libertad va a tener que salir a buscar. Eso quiere decir que se van a estrellar en la mitad y que seguramente puede ser un partido de dos áreas. Es decir, con riesgo en las dos áreas. ¿Va a haber goles en el primer tiempo? Sí. Al final creo que la tendencia puede dar hacia un empate con goles. Un resultado que le podría servir a River y no dejaría tan mal parado a Libertad. Pero sí creo que hay goles, goles de los dos equipos. Y creo que hay empate. Esa es la apuesta con la que yo espero hacer la diferencia, pero no sé ustedes qué opinan. Dejen sus comentarios, díganme cómo la ven. En Libertad River Plate, por la Conmebol Libertadores. ¡Vaya!